que veáis aquí andamos otra vez un poquito oscuro pero pueden mirar ya le dimos poquita la mano de masa ahí está para los muebles esta solo es para el micro para la campana esta para el garbage dispuesto ahí está el short line el drenaje están para los gabinetes y pues aquí ya le dimos ahorita una manita de gato ahí pues no soy bueno pero pero aquí ando ahí tenemos vamos a poner un enchufe para un refrigerador y un switch para una luz que vamos a poner aquí en medio esta va a ser la cocinita pues chiquita pero cosas indispensables y pues por acá pues ya también ya le dimos una tepiadita aquí echamos una masita aquí al guarijero y todo ya está aquí también en este lado estos metales redondos ya está la puerta lista y pues ahí también ahorita acabamos de desechar masa no sé pero ahí ando enseñando despacito entonces si pueden mirar no soy profesional pero ya ya batallé con las linas de agua que una liqueadera por todos lados pues no soy plomero no soy soldador no soy electricista no soy chirroquero no soy taipero no soy pintor azul lejero nada pero ya le pusimos una talita ahí todo a taipeamos y le echamos pero poquita masa no no soy muy bueno pero hay unas lijas que buenas 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 pues ahí le echamos poquito y todo para que estén y bien y todo parejo son ya le echamos ahí como miren ahí está el celito y la ventanita me falta ponerle aquí esos metales este no como estos así redonditos ese va a ser cuadrado ponerle eso lejos y y pues ahí está ahí está ya su llave y está su su mixer no sé como se llama en español ahí está el train que mucho trabajo me costó pero ahí está beautiful y me gusta no te caigas lio ahí está mañana otra pasadita a su lejo tratamos todo y vámonos porque no tengo mucho tiempo ya ya está como pueden mirar bien los videos anteriores como empecé desde scratch desde que escarbe y todo así estamos ya saben suscríb todo porque cerveza time ok gracias mucho bye bye bye